Y así, desde la board de Manchester United están mostrando toda su confianza a todos los Gunnar Solskjaer Un saludo, tengan todos amiguitos tengan nada con la pampara prendida estamos más que vendecir y esto es como las últimas noticias ahora el señor Fabricio sacó un video hablando del momento, el futuro de Solskjaer con lo que se plantea hacer en Manchester United al día de hoy y aquí se los voy a traducir más o menos, vamos allá con el video Bueno, ladies and gentlemen hoy en la noche el compañero Fabricio Romano sacó este videito que está aquí futuro del Solskjaer según el United, según lo que plantea el United, empezó hablando un poquito de todo lo que es Solskjaer para el proyecto empezó hablando un poquito sobre la situación actual de Manchester United que no está muy bien en la Premier League y en la Champions ahí va, gracias a los puntos que sacaron los tres puntos que sacaron con el Villarreal sobre la obra por la firma de Cristiano Ronaldo que gracias a él la pampara se le prendió pero que Cristiano Ronaldo todavía está buscando el adaptarse, no no, el equipo adaptarse a Cristiano Ronaldo y a Sancho para que tenga una armonía y que esto pueda fluir bien porque el equipo está como, dice él que el equipo como que, que no está bien balanceado porque, que está Cristiano, más o menos así porque tiene que adaptarse a lo que representa Cristiano y a lo que influye en el juego y que hace muchos días más los fanáticos los fanáticos son los que están planteando que venga Zidane, que venga Zidane que venga el otro que ya no aguantamos más a Ole Gunnar Sojaer hasta dos niñitos del Manchester United dijeron Ole Out, Ole Out la misma televisión del Manchester United que se metieron de pronto empezaron a decir eso, los periodistas se quedaron con una cara diciendo madre mía, ¿a dónde nos metimos? ¿Cuál es la posición del club? la posición del club la posición del club hasta ahora nada ha cambiado simplemente están viendo que simplemente esto es una racha y que no están sobrealarmados no están sobrealarmados cuando estén en Europa League ahí sí estarán sobrealarmados ahí es cuando todo se va a joder y los fanáticos vamos a llorar mucho simplemente que la firma de Cristiano es como un jugador clave tiene que adaptar la idea del juego a el Manchester United igual que integrar bien a Sancho para que empiece a hacer lo mismo que está haciendo en Borussia Dortmund pero la directiva no está alarmada la directiva está tranquila recuerden que el Manchester United durante el mes le ofreció un nuevo negocio él firmó un nuevo negocio con el Manchester United y así significa que lo quieren como parte del proyecto Dicen que como toda esta gente empezaron Varane, Sancho y Cristiano en esta temporada no está todavía adaptándose Sojer su proyecto a estos tres super mega cracks y que como saben ya Sojer había firmado un contrato de renovación con el Manchester United que implica que Crikey Solskjaer que Ole Gunnar sea parte del futuro proyecto del United junto con estos tres cabras y mi madre y ok, ellos le tienen toda la confianza a Ole pero que están esperando algo diferente en estos próximos partidos que se vienen ahora que lo que le cae va a ser la metralla dura Pero para Solskjaer, para el Manchester United no están planeando de reemplazarlo no hay nada en el momento con contactos con otros managers el Manchester United no va a reemplazarlo ni ha habido contactos con ningún otro técnico ni con Conte, ni con Zidane ni con la madre que los parió pero por supuesto, si en las próximas semanas próximas semanas la situación empeora es decir, se van para Europa League y se pierden la Premier League entonces ahí sí, ahí sí dijeran, ay vamos a traer a Salvador Zidane que nos va a sacar de la Europa League para ir para la Champions y por supuesto que toda la tabla directiva toda la junta directiva está a favor de Ole Gunnar que está respaldadísimo que tiene contrato largo con el Manchester United por supuesto esperan un cambio de actitud en los próximos días creo que seguro el compañero Ferguson va a hablar con el compañero Oliver y va a decir, loco mira, haz las cosas así haz las cosas así, brother pero todo el mundo está en la misma dirección que Ole Gunnar es su manager para esta temporada así de conciso y así de firme lo confirma el señor Fabricio Romano pero el mensaje del club es tan claro no estamos hablando con ningún otro manager no estamos planeando cambiar ahora estamos esperando la situación cambiar cuando hablamos de resultados pero no es sobre cambiar la solución de Ole Gunnar el mensaje del club es clarinete no estamos contactando con ningún manager y nuestro técnico no va a ser reemplazado por el momento es decir, por el momento este era el momento de hacer el cambio pues no Ole Gunnar se queda, Seferino se queda literal así que mi gente déjame tu opinión ahí abajo qué crees de la junta directiva lo que le estaba comentando yo por la ribita que me lo lía porque me habían dicho mis contactos y mi gente y sigue en marcha toda su vida diciendo este tipo está respaldadísimo ese tipo está blindado y yo no entendía la palabra blindado porque no conocemos cómo trabaja el Manchester United nosotros conocemos cómo trabaja el Manchester United nosotros trabaja el Madrid, Barcelona y Juventus por así decirlo porque hemos seguido más con la historia de Cristiano pero Madrid y el Barça cualquiera a primer cambio te sacan y te sientan y te dicen vas anda y empiezan un murmullo esto es Premier League esto es Inglaterra estas gentes son más fríos estas gentes la toman más té y después empiezan a hablar sobre qué va a pasar con el técnico esta gente no van a quitar la oleuna hasta que no se vean en Europa League y así todo seguro lo dejan y en la próxima temporada lo piensan en cambiar va a ser triste si el Manchester United este tiene que lidiar con un Europa League pero como hemos visto la flor que tiene este tipo de goles es más grande que la de Zidane porque pasan cada cosa mi hermano el empate del City con el Liverpool le viene de maravilla para reír enganchado en la Premier y para seguir conectado con los de arriba solamente están tres punticos del líder bueno a dos para empatarlo que es el Chelsea de maravilla está el Liverpool con 15 puntos y después está todo el mundo con 14 empatados en la tercera y cuarta plaza por diferencia de goles el City y el United en los próximos días se verá lo que viene que se viene el Leicester que se viene el Liverpool que se viene el City que se viene Tottenham se viene la Champions entre todos sus partidos lo que se viene va a ser caliente creo que si el falla ahí se va la temporada ese es el problema si el falla ahí la temporada se va al garete si el pierde con el Liverpool con el City y con el Tottenham se desganche la liga completo si pierde contra la Atalanta los dos partidos que tienen ida y vuelta se desgancha de la Champions y van por Europa League y la temporada se pierde en dos semanas en el mes de octubre se puede perder la temporada entera así que confiemos que está el Cabra y el Cabra no va a dejar que esto pase confiemos que está Cristiano Ronaldo mi hermano porque si no este United no tiene salvation así que mi hermano hasta aquí un vídeo un vídeo corto para informarles cómo va la historia cómo va el rumor de Ole Gunnar Soja pues se acabaron todos los rumores porque el Manchester United no va a comprar a nadie no va a traer a nadie va a seguir confiando en el Ole Ole tú así que hermano si te gustó el vídeo recuerda darle un like darle una suscripción compartir que es importante en todos los grupos de Cristiano que veis lo de Messi va a joderlo también y recuerda hermano que la pampa le hay que cogerle y rompe la campana mi hermano hasta que te dé la notificación porque YouTube no la da YouTube y señores de abajo está la membresía para ser miembro del canal y poder ver la Premier por la Champions por todos los partidos que te gustan a ti en el grupo privado de Facebook donde tenemos recuerda también estar en todos los links de Instagram, Facebook, Twitter y también la página web que ni siempre ni levanta tu abrazo automático brother boom, bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!